Música Música Carro verde mar gocino, no me dejes ser tu papata Mira pues que estoy padeciendo, por el camino de retura Música Carro verde mar gocino, no me dejes ser tu papata Mira pues que estoy padeciendo, por el camino de retura Música Carro verde mar gocino, no me dejes ser tu papata Mira pues que estoy padeciendo, por el camino de retura Música Carro verde mar gocino, no me dejes ser tu papata Orgulloso yo mi vivo, mi linda margoquina Margo vino la gocina, guanoqueño la gocina Orgulloso yo mi vivo, mi linda guanoqueña Toma por favor Y que vamos a hacer la brolla Vamos a arrachar Y ya no estoy Y ya no estoy